para también dar a conocer y visibilizar mucho más estos esfuerzos que se están haciendo. La dinámica de este foro va a ser que cada una de las personas de nuestros ponentes van a tener 15 minutos para hacer sus planteamientos y luego vamos a tener al final un espacio para que ustedes puedan plantear sus dudas, preguntas, comentarios respecto a los temas que vamos a abordar. La primera ponencia es Retrocesos en libertad de prensa en El Salvador con énfasis en las mujeres periodistas. En esta primera parte vamos a tratar de poner en el debate, de explicar la situación que enfrentan las mujeres periodistas o quienes hacen periodismo en general, pero en especial las mujeres, que por nuestra condición de género enfrentamos vulnerabilidades distintas y cómo la violación al derecho a la libertad de prensa también nos está afectando. Así que voy a darle espacio a Angélica Cárcamo, como decíamos, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Tiene 15 minutos para plantear sus ideas y sus propuestas para este debate. Bueno, tengan todas y todos buenos días. Es un gusto que puedan estar en esta mañana acompañándonos. Sabemos que han madrugado bastante lejos. Me alegra ver que la mayoría de participaciones son mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que también es importante incorporar a las juventudes en este tipo de debate. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando a través de la plataforma digital y a través de la señal de la red de radios comunitarias de ARPAS. Como Norma mencionaba, yo formo parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes y de forma muy general hablaré sobre los retrocesos en materia de libertad de prensa. A nivel internacional, se dice que la democracia se mide por qué tanto se garantiza la libertad de prensa en un país. ¿Qué está pasando con El Salvador? En El Salvador, en los últimos meses, sobre todo con la llegada del presidente Nayib Bukele a la presidencia, hemos visto con mucha preocupación cómo la labor de las y los periodistas se está viendo afectada. Y voy a explicar con datos por qué. Al menos, si hacemos una comparación del último año del gobierno anterior del expresidente Sánchez Serén, con el primer año del gobierno del presidente Bukele, las vulneraciones casi se cuadruplicaron, es decir, se multiplicaron por cuatro. Con el expresidente Sánchez Serén tuvimos 16 vulneraciones a la prensa. Con el primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele, tenemos 61 vulneraciones a las y los periodistas. Miren el número considerable en un año. ¿Dónde se están centralizando esas afectaciones? En primer lugar, tiene que ver con todo el tema de la restricción al ejercicio periodístico. Esto ha implicado que muchos de los periodistas de las redes comunitarias que están en los lugares de donde ustedes vienen, en algún momento han sufrido algún tipo de vulneración, sobre todo periodistas en el interior del país, por parte del abuso de las autoridades de seguridad pública, llámese Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Hay compañeros o compañeras que, por ejemplo, se les ha impedido la cobertura por el simple hecho de que es un medio comunitario. ¿Cuándo se había visto esto? En los noventas perseguían a las redes comunitarias y ahora el gobierno actual sigue teniendo este tema de vulneración a la prensa simple y sencillamente porque viene de un medio comunitario. Ese es uno de los hechos que vemos con bastante preocupación. Luego tenemos todo el tema de las declaraciones estigmatizantes. ¿A qué nos referimos con esto? En El Salvador, el actual presidente tiende a crear una narrativa en que los únicos medios correctos o verdaderos son los que están a favor de su gobierno. Y los medios que tienen una postura crítica son medios malos. ¿Cuándo se habrá visto que un presidente tiene que decir qué prensa es buena y qué prensa es mala? Eso no le compete a un funcionario. Un funcionario como el presidente de la república se debe a la fiscalización de las y los periodistas. La labor del periodista tiene que ver con interpelar a un funcionario. Es decir, yo como periodista, si estoy frente a una autoridad, yo tengo que cuestionarle sobre diferentes temas que atañen, no solo al presidente, a cualquier órgano del estado, a cualquier funcionario. Porque ese es mi papel, cuestionar. Y el funcionario, como es público, tiene como obligación rendir información. No estar atacándome, pero lejos de responder, el funcionario que hace, cuestiona, intimida, señala como una forma de no querer responder. Cuando ustedes preguntan algo a alguien y les sale evasivo, ¿qué es lo que creen que pasa? No quieren rendir cuentas. Entonces, eso es bastante preocupante y es algo que está pasando. ¿Qué es lo lamentable? Que ese discurso del presidente está calando en la ciudadanía y eso está abonando al sistema democrático de nuestro país. ¿Por qué? Porque él mismo está diciendo cuál es la prensa buena y cuál es la prensa mala. Y eso afecta a los medios de comunicación. Sí, he de mencionar que hay muchas cosas que el sistema de medios debe mejorar en cuanto a materia de independencia, pero no es el presidente la entidad que debe delimitarlo. Por otro lado, también hay otro tipo de preocupaciones que estamos viendo y tiene que ver con todo el tema de los acosos digitales. La mayoría de acá veo que tienen teléfonos, ¿verdad? Y estamos ahí en el teléfono, en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp ahora, ¿verdad? En muchas de esas redes, sobre todo Twitter, el propio presidente y los funcionarios se dedican a atacar a periodistas. ¿Qué es lo que está pasando en esas redes? Cuando un periodista ni siquiera está faltando el respeto, un periodista coloca una nota que ha trabajado. Hay muchas investigaciones periodísticas que están dejando entrever posibles actos de corrupción. Ojo, no estoy diciendo que son actos de corrupción, sino posibles actos de corrupción. Lo colocan en redes sociales. Viene, por ejemplo, el presidente o uno de sus funcionarios, retoma y ataca esa noticia. ¿Qué pasa? Automáticamente llega una seguidora de troles que son cuentas falsas porque no tienen nombre, no saben de dónde vienen esos ataques. Y empiezan a agredir a las y los periodistas, los empiezan a insultar, a faltar el respeto, a amenazar de muerte. Les pregunto a ustedes que están acá de forma física, ¿ustedes creen que eso es correcto? ¿Pueden promover o incitar a la violencia y el odio? Cuando se quiere combatir o se quiere cuestionar la labor informativa, hoy por hoy hay leyes que pueden tomarse. Por ejemplo, hoy por hoy existe una ley que se llama de rectificación y respuesta. ¿En qué consiste? Desde un funcionario hasta un ciudadano de cualquier lugar. Si de repente había publicado una nota en la prensa escrita, radio, televisión, en los medios digitales, medios, ¿verdad? No plataformas falsas, sino medios. Si ve una nota que no cumple con el criterio periodístico, puede decirle al medio, mira, señor medio de comunicación, esto que usted publicó no es del todo cierto. Yo aquí tengo información que contrasta que esto no es así. Entonces, se está aplicando esa ley. El medio por obligación, por esa ley que le recomiendo que la busquen, si en efecto el periódico no contrastó, se ve obligado a darle el mismo espacio de tiempo o espacio físico para que la fuente pueda explicar, ¿verdad? Eso se llama rectificación y respuesta. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Muchos medios, muchos funcionarios empiezan a atacar a los periodistas, pero no llevan ese argumento. Es decir, atacan, pero no tienen con qué. Entonces, eso lo que genera son discursos de odio. ¿Y quiénes están siendo más afectadas? Las mujeres periodistas. En El Salvador, en el tema digital, la mayoría de acosos digitales hacia la prensa que ha registrado la Asociación de Periodistas ha sido hacia mujeres y la hazaña, es decir, la gana de cómo atacan, son con cargas de odio tan misógenas. Por ejemplo, tenemos el caso de compañeras periodistas que le dicen que la van a violar sexualmente. No vemos el caso de un hombre periodista que le digan que lo van a violar sexualmente. A una compañera sí. Empiezan a denigrar la imagen, el aspecto físico de cómo se ve la fotografía. No vemos a un compañero hombre que lo desgacen de esa forma. Incluso empiezan a amenazarla de muerte. Entonces, son componentes bastante complicados. Y lo lamentable es que los funcionarios públicos ni siquiera están haciendo algún tipo de acción para revertir ese tipo de situación. Por ejemplo, nosotros lamentamos mucho. Y nosotras, que instancias como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer no esté tomando cartas en el asunto para revertir este tipo de situaciones. Luego, para ir cerrando, porque el tiempo se va rápido, como si nada ya casi se van los 15 minutos. ¿Qué está pasando con el caso de las mujeres periodistas? En el año 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de las mujeres periodistas en El Salvador. Se hizo trabajo de campo con periodistas a nivel nacional, incluso en el interior del país. Y eso es lo preocupante. De todas las consultadas, más del 90%, es decir, 9 de cada 10 mujeres periodistas, mencionaban que en sus lugares de trabajo existe cualquier tipo de expresión de violencia por su condición de género. ¿A qué nos referimos? Que una mujer periodista, por el simple hecho de ser mujer, es más propensa a recibir expresiones de denigrarse. Hay compañeras que ganan mucho menos comparados a los hombres en cuanto a salarios. Tenemos compañeras que en la mayoría de medios están más en calidad de apoyo, de servicios profesionales, pero los hombres tienen contratos fijos. En cuanto a voluntariado, ganan más los hombres que las mujeres. Las mujeres a veces hacen el doble de labor. Tenemos casos de mujeres que están mucho más preparadas académicamente y, sin embargo, tienen mucha más carga laboral, pero son más discriminadas por ser mujer. Y el caso más grave tiene que ver con el tema de los acosos. Tenemos casos de acosos hacia mujeres periodistas, comunicadoras en el interior de medios de comunicación, y lo grave es que las instancias del Estado no están tomando cartas en el asunto. En ese sentido, la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes ha venido promoviendo una serie de procesos formativos con las y los periodistas, en el caso de las mujeres, para reconocer cuáles son las prácticas de violencia al interior de los medios y que esto pueda denunciarse, porque eso es importante. Muchos casos que ocurren en el interior de medios de comunicación o incluso de ataques con las fuentes no se denuncian por temor a que el medio en el que trabajo, la jefatura, no me crea. Entonces, desde la asociación trabajamos mucho por que puedan denunciar. Si el medio no las quiere atender, pues que lleguen a la asociación y ahí se canaliza tanto la atención psicoemocional, porque hay un daño a la afectación psicológica de la mujer y, lógicamente, el tema de llevar procesos que se lleven a una denuncia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un precedente para que no se sigan repitiendo este tipo de prácticas. Lo otro, estamos trabajando también con los compañeros periodistas. Estas prácticas de vulneración, de acoso, no van a cesar si los hombres tampoco se deconstruyen. Sabemos que culturalmente a los hombres se les ha educado cuál es una forma del deber ser hombre, que es una forma muy machista, muy patriarcal, muy misógena y que debe cambiar. No podemos seguir con esas prácticas. Entonces, también hay procesos de formación en cuanto a este proceso de construcción que sabemos que no es de la noche a la mañana, pero es importante que haya, al menos también desde los medios comunitarios, mucha empatía y apertura en cuanto a cambiar esas prácticas sexistas. Y, por último, es importante también que los propios medios de comunicación cambien las reglas del juego. La asociación recientemente creó una política institucional de género que esperamos el próximo año la podamos socializar con diversos medios de comunicación y ojalá quienes realmente están interesados e interesadas puedan aplicarla. Los cambios también deben realizarse a nivel institucional. no solo atacar o combatir el hecho desde la víctima. Lo ideal con las políticas institucionales de género es prevenir todo este tipo de situación. Ahora, para cerrar, ustedes me preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto de la vulneración a las mujeres periodistas con el tema de la agenda democratizadora de la libertad de prensa y del derecho a la comunicación? Bueno, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que en nuestro país vamos a vivir mejor si las mujeres siguen siendo violentadas? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si seguimos replicando contenidos sexistas en los medios de comunicación, vamos a eliminar la violencia de género? Si seguimos promoviendo violencia desde los medios. Entonces, los medios tienen que cambiar el cassette. ¿Ustedes creen que las mujeres periodistas pueden hacer mejor su trabajo si internamente están cuidándose las espaldas para que no las acosen? No, ¿verdad? Entonces, hay que ser coherentes en cuanto a respetar los derechos de las mujeres para garantizar que podamos hacer nuestro trabajo de forma digna. Y en el caso de los sistemas de medios de comunicación, también tienen que cambiar las reglas del juego, pero eso parte también por decisiones políticas que esperemos que en el corto y mediano plazo puedan cumplirse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica. Un aplauso. Esta fue la primera ponencia, como les decíamos, de las tres que vamos a tener. Ahora vamos a dar paso a Marisela. Bueno, Angélica señalaba algunos datos importantes, ¿verdad? Para tenerlos en cuenta, sobre todo del aumento de vulneraciones hacia periodistas por parte del gobierno, de funcionarios del gobierno, liderados por el presidente Nayib Bukele, lastimosamente la falta de acción de parte de las instituciones del Estado y este aspecto tan preocupante, ¿verdad? Los hechos de violencia hacia las mujeres y, como decíamos al inicio, las formas diferenciadas en que nosotras sufrimos, ¿verdad? Estos hechos. Así que vamos a continuar con Marisela Ramos. Ella va a hablar sobre la articulación de la radio comunitaria con la localidad y la importancia de fortalecer a las mujeres periodistas. Queremos recordar y agradecer a quienes están escuchándonos a través de las emisoras asociadas a ARPAS y quienes también nos pueden ver en esta transmisión en Facebook Live. Vamos a dar espacio a Marisela, quien nos va a hablar sobre la importancia de la cercanía de las radios comunitarias con ustedes, ustedes, con quienes hacen la comunidad y, pues, quienes son la razón de ser, ¿verdad? En nuestros proyectos de comunicación y cómo desde este vínculo se puede acompañar, fortalecer y potenciar el trabajo de las mujeres periodistas. Así que damos espacio a Marisela. Les recordamos, son 15 minutos. Muchas gracias, Norma. Gracias por la invitación a participar en este foro. Gracias también a las mujeres y hombres que están presentes de Radio Xuchitlán, Radio Zumpul, Radio Victoria, que están en este foro y Mangle también. Y saludamos también a las audiencias, ¿verdad? Sabemos que este foro está siendo transmitido a través del 92.1, así que saludos especiales también para la audiencia en el departamento de Cabañas y también los que, y las que nos están siguiendo en las diferentes plataformas donde está siendo transmitido. Efectivamente, mi nombre es Marisela Ramos. Voy a hablar un poco sobre la articulación de la radio comunitaria con la localidad. En un primer momento, lo importante es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de articulación de una radio comunitaria con la comunidad o con la localidad. Sabemos que el ser, la razón de ser de una radio comunitaria es precisamente esta. Es precisamente la articulación que hay entre medio y comunidad. Nuestra filosofía como medios comunitarios desde que nacemos es justamente la conexión y el vínculo que se genera entre comunidad y medio comunitario. Cuando hablamos de articulación, también hablamos de la experiencia que han tenido las radios comunitarias al hecho de la construcción de espacios, que es otra manera de cómo podemos ver la articulación, cómo construimos espacios conjuntos, comunes, comunitarios en la que nos podemos poner de acuerdo, en la que las comunidades pueden expresar sus problemáticas, sus expectativas también en cuanto al medio, pero también sus posibles soluciones. Las comunidades casi siempre tienen propuestas de soluciones a las problemáticas que se están viviendo. A partir de esta construcción conjunta, a partir de esta construcción común de espacios, pues también podemos hablar de articulación con la localidad cuando construimos agenda propia, cuando la comunidad construye junto al medio una agenda a la que se le da vida, una agenda dinámica y una agenda participativa. Esa es otra manera de llamar articulación entre medio y comunidad. Podemos también partir de la articulación cuando generamos la identidad de cómo un medio comunitario en su territorio genera la identidad con la comunidad. Un medio comunitario por sí solo no va a ser capaz de proyectar una visión, una comunicación participativa, dinámica, con identidad con la comunidad si no involucra a la comunidad en sus agendas. Esta es una característica que podemos resaltar en cuanto a la articulación, pero también en cuanto a los medios comunitarios. Cuando hablamos de articulación, hablando desde la experiencia que tenemos de los medios comunitarios, de todas las radios que componemos la asociación, también hablamos de que las radios comunitarias no somos radios de una sola voz, ¿verdad? como normalmente a veces pasa con algunos medios de comunicación. Es decir, que en este espacio de encuentro, de articulación, hay una participación de diversidad de voces, donde las voces a través de informar, de exponer, de denunciar y de proponer también toman fuerza con el medio, ¿verdad? Entonces nos convertimos en la herramienta de la comunidad, pero a través de una construcción colectiva. O sea, los contenidos de la agenda de los medios comunitarios no son temas al azar, ¿verdad? No son temas momentáneos ni tampoco son solo temas del momento coyunturales pasó, se terminó y la comunidad ya no está. Sino normalmente, casi siempre en la construcción de la agenda local entre radio comunitaria y localidad, hay una agenda de seguimiento. Si una comunidad te expone un tema, a ver, tenemos problemática con el agua, no tenemos agua potable, el único pozo que está lo están contaminando, están tirando la basura justo en las riberas del pozo, la comunidad te pregunta, le pregunta al medio, a ver, ¿cómo vamos con ese tema? ¿Cuándo van a venir a sacar otra nota? ¿Cuándo van a cubrir la actividad? Entonces se convierte en esta construcción participativa donde dinamizamos la comunicación entre medio comunitario y localidad. Por ahí podemos compartir la experiencia de lo que ha sido articulación y localidad. Por otra parte, cuando hablamos de articulación entre medios comunitarios y localidad, también hablamos del aporte que hacen los medios comunitarios en la organización comunitaria, ¿verdad? Porque en el momento de convertirnos en un espacio de encuentro como medio, en un espacio de construcción colectiva comunitaria, también nos convertimos en un espacio de lucha colectiva, ¿verdad? que lo que le pasa a la comunidad le interesa al medio y lo que le pasa al medio le interesa a la comunidad. No estamos separados o por lo menos intentamos estar lo más cerca posible de la comunidad, no solo en discurso, en práctica, estando en contacto con la gente, escuchándole también, porque la gente quiere hablar, la gente quiere que se le escuche, la gente quiere decir con su voz lo que está pasando en la comunidad. Y por otro lado, cuando hablamos de articulación comunitaria, también hablamos del sentido de pertenencia, de cómo el sentido de pertenencia no solo va desde cómo yo me siento en el medio y desde cómo yo me identifico con el medio, sino de cómo la comunidad se apropia tanto del medio que lo hace suyo, que en el momento que crea oportuno y considere está ahí o llama al medio. Se genera esta dinámica, yo siempre digo es una dinámica bastante bonita y es una característica que se fortalece con la experiencia, con lo que la comunidad te va diciendo, es tan bonito que las comunidades te corrijan, que como medio te digan a ver momento, creemos que esto y esto se puede hacer de esta manera y creemos que este tema puede recobrar fuerza y lo proponemos que esté en la agenda de nuestro medio de comunicación y te hacen la sugerencia. Eso es lo más importante también cuando se genera un sentido de pertenencia dentro del medio de comunicación y por ahí también podemos resaltar la articulación entre medio comunitario y localidad. Por tanto, la organización comunitaria, la articulación, la cercanía no solo fortalece a la comunidad, es decir, los medios comunitarios no solo estamos para dar voz, sino para acompañar, para acompañar, para reforzar, para potenciar todas estas temáticas locales que están en nuestras agendas cotidianas. Eso, quizás, de manera general, para hablar sobre articulación entre radio y localidad. Algunos ejemplos que podemos poner con experiencias de radios comunitarias es como el ejercicio de tener grupos de radio escuchas, por ejemplo, nos fortalece la articulación comunitaria. El tener red de corresponsalía comunitaria, es decir, que no el medio mande a su reportero a cubrir un evento, sino que su comunidad identifique a un reportero o a una reportera que diga, bueno, esta es la persona referente de mi comunidad, la voz. No podemos llamarnos un medio de una sola voz, tenemos que tener diversidad en nuestros medios, en nuestros contenidos, en nuestros espacios, en nuestras agendas. Y, por último, cómo aportamos a la organización comunitaria y no estamos desvinculados de la organización, porque muchas veces como medios nos sentimos neutros, pero en el caminar de las radios comunitarias, la experiencia y el tiempo nos ha dado la razón que en muchos temas no podemos ser neutros. ¿Verdad? Entonces, por ahí, con el tema de la articulación de la radio comunitaria. Por otra parte, ¿por qué la importancia de fortalecer a las mujeres periodistas? Ya Angélica nos exponía un panorama de país de cómo, si bien es cierto, todas las mujeres, todas, sin excepción, necesitamos fortalecernos, porque ante una sociedad que casi siempre nos ha tenido relegadas, olvidadas, violentadas en diferentes ejes, pues es necesario que siempre estemos fortaleciéndonos. Pero, por supuesto, las mujeres periodistas se enfrentan a obstáculos particulares, ¿verdad? A situaciones que por el mismo trabajo, por el mismo rol, pues tenemos que enfrentar desde su ejercicio en el medio, desde el rol dentro del medio, porque hay mujeres teniendo también algunos roles dentro de los medios, pero también la condición social, la preparación académica tiene mucho que ver en el tema de las mujeres. sin embargo, hay que resaltar que más allá de fortalecer a las mujeres periodistas, debemos fortalecer las estrategias de género de los espacios de comunicación, ¿verdad? Eso no puede estar separado. Un medio de comunicación con una estrategia de género fuerte, bien clara, va a tener mujeres periodistas fortalecidas. Es decir, que el fortalecernos como mujeres periodistas no solo es en el tema académico, en el tema político también, en el tema económico. ¿Cómo conocemos las situaciones de las mujeres periodistas? ¿Cómo un medio conoce quién es la mujer que está al frente del medio? ¿Cómo vive esa mujer? ¿Cuáles son las grandes necesidades que tienen esas mujeres que trabajan en los medios? ¿Cómo conocemos a las trabajadoras de la comunicación que están trabajando en nuestros medios de comunicación? Eso también es un reto. ¿Y por qué? Fíjense que incluso con lo de la pandemia y toda esta emergencia que hemos vivido, pues hay investigaciones y hay informes donde claramente muestran que las mujeres que trabajan en el tema de comunicación han sido fuertemente golpeadas. Y es que ante cualquier crisis, ante cualquier crisis económica, ambiental, ¿para dónde se ve? Casi siempre se da un paso atrás en las estrategias de género. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos como medios de comunicación es no podemos permitirnos darnos un paso atrás en los espacios que ya hemos avanzado, en los espacios construidos, pero también en los espacios de construcción. No podemos, pese a todo lo que pueda significar esta crisis que estamos viviendo, que sabemos que impacta a las organizaciones sociales, que sabemos que los medios de comunicación comunitarios también hemos tenido una discriminación de parte del gobierno en cuanto a la pauta y que eso genera un golpe económico de sustentabilidad en las radios que no sean las mujeres los que nos llevamos el golpe más fuerte. Ese debe ser un reto y por tanto yo creo que voy a quedarme con esta última parte el fortalecernos como mujeres periodistas también pasa por tener espacios y estrategias de género en los medios comunitarios y en los espacios en los que nos movemos. Así que con eso voy cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias a Marisela por en breves minutos ¿verdad? hacer este recorrido por la importancia del vínculo comunitario decía ella esta construcción de espacios conjuntos resaltaba entre la comunidad entre la radio es tan importante para construir juntos y juntas desde una agenda participativa en la que su voz es la más importante ¿verdad? También decía el cómo desde los medios comunitarios de las radios que están en sus localidades se impulsan estas propuestas de solución que hay que no solamente pasan cosas malas ¿verdad? en los territorios o no solo vivimos de problemas sino que también estamos impulsando propuestas de solución a esos problemas entonces cómo desde los medios se visibiliza y cómo hay sensibilidad a la realidad que se vive porque no es el medio el periodista o la periodista decía ella sino que somos todas las personas que hacemos parte de la comunidad y la radio comunitaria está ahí en la vivencia local y haciendo escucha activa ¿verdad? a esas problemáticas y también resaltaba la necesidad de que hayan estrategias de género y cómo estas deben incluir acciones políticas ¿verdad? que crucen todo el accionar y el trabajo que se está haciendo tanto desde el medio como desde la comunidad para aportar a que el trabajo de las mujeres periodistas pueda potenciarse así que muchas gracias a Marisela por estas importantes ideas vamos a la última ponencia que es a cargo de Leonel Herrera él va a hablar sobre los desafíos de la agenda política para la democratización de la comunicación con una perspectiva del enfoque de género esto pues con esta ponencia se busca que hablemos sobre el derecho a la comunicación ¿verdad? ese derecho que tenemos todas las personas y sobre el que hay que hacer un debate político ¿verdad? una discusión política porque se necesitan decisiones ¿verdad? para cambiar este sistema de medios que tenemos tan concentrado y que sea un derecho y no una mercancía así que bueno le doy el espacio a Leonel son 15 minutos también para él esa sería la última parte de ponencia y luego vamos a abrir un espacio para que podamos debatir en torno a estas ideas que se están planteando gracias Norma buenos días a todas y a todos espero que estén bien me da mucho gusto compartir esta mesa con Angélica y su tono de denuncia de las violaciones a la libertad de expresión con Marisela y su compartir de experiencia como comunicadora comunitaria con Norma que es nuestra coordinadora de la red informativa de ARPAS con el público que nos sigue a través de las radios asociadas de ARPAS en esta franja matutina y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales que estamos transmitiendo en Facebook de ARPAS y también algunas radios han tomado la señal en sus redes sociales así que muchas gracias por estar ahí me emociona mucho estar con un grupo tan selecto aquí de compañeros y compañeras vinculados y vinculadas de alguna manera a la radiodifusión comunitaria ¿verdad? compañeros y compañeras directamente involucrados en Radio Mangle en Radio de Xuchitlán en Radio Victoria en Radio Zumpul como también personas vinculadas a organizaciones audiencias todas y todos somos derecho habientes del derecho a la comunicación ¿verdad? que es de lo que ya vamos a hablar quiero hacer memoria este en este foro de una persona luchadora por el derecho a la comunicación que me acabo de enterar que falleció es una periodista ecuatoriana se llama Verónica León Burch es una joven periodista feminista luchadora que bueno ha fallecido quiero hablar de tres cosas primero este primero que entendemos como derecho y por qué la comunicación es un derecho porque estamos claros y claras que el agua es un derecho ¿verdad? que la salud es un derecho que estar libre de violencia machista es un derecho que tener un medio ambiente sano es un derecho que tener un trabajo digno es un derecho ¿por qué decimos que todas esas cosas son derechos? ¿cuál es el criterio que define algo como un derecho? ¿y por qué no todas las cosas son un derecho? ¿ustedes se han preguntado? ¿qué son los derechos entonces? ¿quién tiene una respuesta? ¿qué es un derecho? algo indispensable para vivir dice la compañera ajá todo aquello que necesitamos para una vida digna las dos compañeras han mencionado vida digna llama la atención ¿quién más tiene una definición de derecho? un compañero vean que dos compañeras han definido que es un derecho para ser equitativos en la participación o nos quedamos con esas definiciones en efecto los derechos responden a necesidades fundamentales y el reconocimiento de los derechos ha sido algo que se lo han ganado históricamente los pueblos con luchas los derechos nunca ha sido un regalo de las élites nunca han sido un regalo de los estados sino que en el devenir histórico del reconocimiento de los derechos han sido las luchas de las personas desde la época en que los esclavos lograron la libertad su derecho a la libertad y que fue por su lucha no es que de repente un día amanecieron los terratenientes esclavistas de buena gente si se les ocurrió abolir la esclavitud verdad que les cayó como a saulo de tarso verdad que le cayó un rayo y entonces ahí se convirtió recuerdan la historia de saulo de tarso en el libro en el libro de los hechos que dice que saulo de tarso iba a perseguir a los cristianos en la época de la iglesia primitiva entonces le cae un rayo en el camino a saulo de tarso y que le dice saulo y por qué persigues a los cristianos saulo se convierte no fue así con los con los esclavistas que para quitar la esclavitud verdad sino que han sido los pueblos los que han venido conquistando sus derechos los derechos de las mujeres verdad han sido las mujeres que han reclamado por sus derechos y que han protestado contra la violencia machista y que han exigido que se les trate con equidad que tienen igual derechos que nosotros es las luchas de las mujeres no es que de repente a los machistas se les ocurrió bueno las mujeres tienen entonces los derechos esa es otra característica que su reconocimiento es a partir de las luchas que nosotros y nosotras hacemos entonces en efecto los derechos tienen que ver con necesidades fundamentales que necesitamos resolver para poder tener una vida digna y su reconocimiento es el resultado histórico de luchas las comunidades de cabañas lograron que se respetara el derecho a medio ambiente sano y se prohibió la minería fue una lucha no fue que las mineras dijeron desistimos de nuestro interés de sacar los minerales verdad sino que fue por la lucha esa es otra característica de los derechos entonces ¿por qué la comunicación es un derecho? ¿por qué? ¿por qué la comunicación es un derecho? podría decir alguien bueno la alimentación es un derecho porque si no alimento yo si no como me muero si no tengo un trabajo no tengo ingresos para subsistir ¿cuál es un derecho? ¿y la comunicación ¿por qué? ¿por qué la comunicación? denme un par de respuestas y denmelas luego porque como estamos transmitiendo al no hablar se hace un bache que forma de presionar ¿verdad? ¿verdad? si es importante eso el derecho dice es importante porque la información que nos dan los medios de comunicación en este caso la radio comunitaria es necesaria ¿verdad? necesitamos la información como como insumo como elemento para tomar las decisiones en nuestra vida ¿verdad? desde decisiones tan fundamentales como yo necesito saber el precio de la libre de frijoles para ver si la puedo comprar hasta conocer la plataforma política de un candidato de un partido para ver por quién voy a votar ahí está la importancia de un componente del derecho a la comunicación que es la información ¿hay otra respuesta? si nosotros no expresamos o no comunicamos lo que está pasando entonces se convertiría en una violación a nuestros derechos porque también podemos expresar qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros somos los perjudicados sobre ello exactamente si no comunicamos verdad si Angélica como miembra de la directiva de la asociación de periodistas no viene y denuncia públicamente no hace ejercicio del derecho a expresarse para denunciar los ataques que hay contra periodistas y medios entonces habría una violación del derecho entonces efectivamente y por eso fíjense ustedes que hay una organización la unesco que es una dependencia de las naciones unidas la unesco dice que el derecho a la comunicación es un derecho llave qué idea le da un derecho llave una llave abre verdad abre una puerta entonces el derecho a la comunicación es un derecho llave porque abre la posibilidad de conseguir otros derechos por ejemplo si en una comunidad Marisela comentaba que en una comunidad puede haber un problema de agua entonces en la medida en que esta comunidad denuncia públicamente a través de la radio comunitaria a través de las redes sociales denuncia públicamente y se hace presión a las autoridades para que resuelvan ese problema y al final como resultado de esa denuncia el problema se resolvió que sucedió ahí que el derecho de comunicar de denunciar públicamente el problema abrió la posibilidad de que se resolviera el derecho al agua porque ahí había un problema con el agua verdad y seguramente si había un problema con el agua había un problema también relacionado con la alimentación con la seguridad probablemente con el medio ambiente probablemente entonces de ahí ustedes vean la importancia como la información la expresión los medios todo este ecosistema verdad que compone el derecho a la comunicación es tan importante que lo reivindiquemos y que exijamos a los estados que hayan políticas que hayan planes para que este derecho se cumpla y por eso hablamos de democratizar la comunicación ya definimos que es el derecho a la comunicación ahora que democratizar la comunicación democratizar la comunicación quiere decir que estos derechos a expresarnos a recibir información a tener nuestros propios medios de comunicación para podernos expresar que el estado los promueva que los reconozca en leyes y en políticas por ejemplo nosotros dimos la pelea histórica para que se reconociera en la ley a los medios comunitarios aquí hay varios compañeros y compañeras con los que libramos esa lucha porque tenemos derecho como comunidades a tener nuestros propios medios de comunicación para expresarnos verdad si los demás medios no nos dan la información que necesitamos o no nos permiten que nos podamos expresar tenemos derecho a tener nuestros propios medios y por eso está Radio Mandli por eso está Radio Zuchitlán por eso está Radio Zumpul verdad por eso está las demás Radios Comunitarios de Arpas entonces el Estado tiene la obligación verdad de tener diferentes leyes diferentes mecanismos que protejan esos diferentes derechos de la comunicación porque hay algunos que hablan no de derecho en singular sino que en derechos en plural de la comunicación verdad yo al final me quedo con el concepto de la UNESCO la UNESCO esta instancia que les decía de las Naciones Unidas dice que el derecho a la comunicación es una es una especie de paraguas de paraguas donde se cubren diferentes derechitos verdad entonces el gran paraguas sería el derecho a la comunicación y bajo ese paraguas está el derecho de acceso a la información pública verdad el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de prensa el que tienen los periodistas y los medios de comunicación verdad el derecho a que se proteja nuestra imagen por ejemplo que no se difunden medios de comunicación violencia simbólica contra las mujeres mensajes sexistas esos mensajes que presentan a la mujer como objeto sexual verdad o que la plantean con estereotipos de que las mujeres solo deben dedicarse a las tareas domésticas verdad ese tipo de mensajes son atentatorios contra nuestro derecho verdad porque las mujeres tienen un derecho verdad al honor a la dignidad a la no violencia simbólica entonces todos esos derechos entonces ustedes se fijan que el derecho a la comunicación es un derecho amplio amplio que tiene que ver con diferentes componentes entonces esto significa que deben haber diversas leyes diversos programas del gobierno y esta es la tercera cosa la primera cuál fue definir el derecho a la comunicación la segunda es de qué hablamos cuando hablamos de democratizar la comunicación la tercera y última pregunta es entonces qué políticas qué medidas han implementado los gobiernos y qué falta que hacer qué más hay que reclamar qué más hay que exigir bueno en los últimos 10 años en el salvador ha habido algunos avances importantes se han creado políticas en leyes verdad una política para que pueda tener posibilidad de cumplirse debe estar en una ley una ley que establezca una institución que va a implementar esa política una ley que establezca un régimen sancionatorio para castigar al que no cumpla con la ley verdad por eso es que casi siempre cuando reclamamos un derecho pensamos en que haya una ley verdad con todo y que las leyes a veces no se cumplen pero digamos la forma más más concreta es una ley por ejemplo les adelanto una primicia nosotros vamos a presentar la próxima semana a la asamblea legislativa un proyecto de ley para regular la asignación de la publicidad gubernamental porque como mencionó creo angélica en su exposición en este momento uno de los problemas que hay con el gobierno es que aquellos medios de comunicación que publican información que al gobierno no le gusta una forma de castigar de parte de los medios a esta de parte del gobierno a estos medios es no darles publicidad gubernamental verdad y solo le da a los a tcs y a y a los medios que que le son afines eso es ilegal el gobierno debe distribuir la publicidad gubernamental en todos los medios de comunicación por varias razones una porque son recursos públicos son dineros que son de todos nosotros y nosotras entonces en los recursos públicos el gobierno debe distribuirlos verdad de manera equitativa y de manera incluyente entre todos segundo porque hay un principio de promover la pluralidad los gobiernos tienen la obligación de promover la pluralidad de informaciones y la pluralidad de medios y una forma de hacerlo es distribuir de manera incluyente la publicidad en todos los medios de comunicación bueno entonces rápidamente vamos a hacer un recuento de qué cosas se han aprobado qué cosas tenemos en materia de derecho a la comunicación ya se mencionaron algunas por ejemplo en el salvador se aprobó en el año final de 2010 y entró en vigencia a principio de 2011 la ley de acceso a la información pública han escuchado verdad la ley de acceso a la información pública que es una ley que obliga a las instancias del estado a darnos la información que nosotros le solicitemos sobre cómo utiliza el dinero sobre los proyectos que va a implementar porque es información relacionada con el uso de fondos públicos relacionada con proyectos públicos verdad relacionados con la función pública de las instituciones entonces luego los ministerios casa presidencial las alcaldías todas las instituciones del gobierno central y las municipalidades tienen la obligación de darnos la información por supuesto que hay algunas excepciones verdad de información que se considera confidencial reservada verdad usted no puede ir a pedir información sobre la vida privada de un funcionario o funcionaria por ejemplo verdad entonces tiene que ser información pública entonces se aprobó esa ley verdad y algo se ha logrado con esa ley hay hemos tenido la posibilidad de conocer información de descubrir casos de corrupción a partir de información que se conoció de las mismas instituciones de gobierno en este momento hay un retroceso en esa ley como comentaba Angélica este gobierno ha implementado una política de negar información no permite que los funcionarios públicos vayan a los medios de comunicación que no son los medios afines de ellos por ejemplo a ARPA los funcionarios del gobierno no llegan y a otros medios de comunicación amigos y amigas de otros medios también me han comentado que hay un bloqueo no llegan verdad ellos piensan que nos hacen un daño a nosotros pero lo que están haciendo es violándole el derecho de información a la población porque cuando un funcionario no llega a las entrevistas de ARPA está violando el derecho de la gente que escucha ARPA a conocer la información de ese funcionario entienden como como se da verdad cuando el gobierno le niega información a un medio le niega publicidad a un medio para castigarlo según ellos este medio es de los mismos de siempre no le damos información lo que están haciendo es violándole el derecho de información a la población que nos escucha verdad entonces se aprobó la ley de acceso a la información hoy hay un retroceso con este gobierno que iba a ser diferente a los demás en materia de acceso a información ha resultado peor porque ha negado acceso a información pública en ARPA tenemos casos en este momento tenemos emplazados en el instituto de acceso a la información a la presidencia de la república al ministerio de defensa y a la lotería nacional de beneficencia por negarnos información el gobierno también conciangélica ha sometido a un control político al instituto de acceso a la información pública poniendo a gente verdad a fin servir a sus intereses en esas instituciones que no deberían estar a favor o en contra de gobierno sino que a favor de cumplir el derecho de información de la población verdad luego se aprobaron otras leyes en el 2013 se aprobó la ley de rectificación y respuesta que Angélica mencionó es una ley que lamentablemente no se usa verdad el gobierno cuando un medio publica información que no le gusta en vez de recurrir a la ley de rectificación y respuesta lo que hace es atacar en redes sociales y descalificar en redes sociales a estos periodistas o medios luego logramos en el 2016 una reforma y con esto voy terminando en el 2016 logramos una reforma a la ley de telecomunicaciones que por primera vez reconoció la existencia legal de los medios comunitarios el 5 de mayo logramos eso que fue una lucha histórica verdad las radios comunitarias fueron perseguidas en los años 90 fueron mandadas a cerrar en diciembre el 95 el gobierno de Armando Calderón Sol mandó a cerrar simultáneamente a todas las radios comunitarias a las radios se les negaba frecuencias iban a subasta Radio Mang le fue como dos veces a subasta verdad y nunca ganaban porque era un mecanismo que estaba puesto para excluirnos y para favorecer únicamente a los que tenían poder económico por eso es que las frecuencias de radio y televisión se concentraron en grandes empresas porque era la gente que podía poner dinero en las subastas y ganarlas y las radios comunitarias aún cuando tenían necesidad de tener frecuencias para servir a sus comunidades no podían tener acceso a frecuencias nosotros logramos que en la reforma se reconozca los medios comunitarios que se elimine ese mecanismo de subasta por quien da más para obtener las frecuencias así que ahora estamos en una pelea porque esa reforma se implementa verdad que se otorguen frecuencias a medios comunitarios porque ya existimos en la ley verdad entonces bueno eso luego hay unos otras leyes importantes que también han incorporado elementos del derecho de información por ejemplo la ley especial integral de protección para una vida libre de violencia hacia las mujeres que prohíbe que los medios difundan mensajes sexistas estereotipos sexistas mensajes que constituyan violencia simbólica contra las mujeres ese también es un avance lo que hay que hacer es que se cumpla exigirle al ISDEMO que es la instancia encargada de ver por qué esa ley se cumpla que ejerce su función y no suceda lo que sucede hoy verdad y luego hay varios desafíos verdad Angélica creo que mencionó obviamente la ley de protección a periodistas hay una ley que se ha presentado en la asamblea como ARPA somos parte de la mesa de protección a periodistas y apoyamos que se apruebe esa ley para proteger a las y los periodistas verdad de la violencia que se ejerce a través de las redes sociales a través de las plataformas digitales violaciones a los derechos al interior de las empresas de comunicación verdad violencia machista contra las las periodistas mujeres entonces eso también y luego hay otras leyes verdad por ejemplo lo que ya les decía vamos a presentar la ley de publicidad gubernamental que lo que queremos es que haya una política incluyente que los recursos de la pauta publicitaria se distribuyen de manera transparente de manera equitativa en todos los medios de comunicación bueno me quedo por ahí ya no 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 me alcanzó el tiempo pero bueno muchísimas gracias por escucharme y también a quienes participaron en las preguntas bueno un aplauso para el muchas gracias vamos a abrir entonces en este momento un espacio para sus participaciones preguntas dudas o comentarios que tengan respecto a las ideas y los planteamientos que se han hecho durante esta mañana para quienes quieran hacerlo les pedimos que por favor levanten su mano y le vamos a acercar el micrófono verdad para que puedan participar y para que quienes nos están escuchando en las emisoras de ARPAS en este momento y nos ven en las plataformas digitales también puedan escuchar sus participaciones así que por favor quienes quieran participar levanten la mano ajá entonces dudas preguntas o comentarios o cosas que consideren que se necesitan agregar verdad a este debate y a estas reflexiones importantes que estamos haciendo a ver acá tenemos una yo lo que digo que en la radio es necesario para mujeres que aprendamos ahí estar trabajando porque nosotros y verdad compañera la lupa yo me desespero cuando ella no está trabajando allí que está hablando en la radio digo yo que pasa de que pasará digo yo que yo prenda la radio y me sale que uno desea que saber de lo que está pasando aquí en El Salvador porque en la asamblea y en todas las cosas verdad porque uno aprende como dice vos sos machista porque estás hablando la verdad que está uno verdad por eso uno aprende a hablar para salir a las reuniones y así tiene valor para ayudarles también a las compañeras en el food pool así como nosotros necesitamos cuando lo llevaban la radio apoyamos entre todos así debe de ser aquí la lucha de todos cuando salimos a las reuniones y cuando hay una emergencia también solamente muchas gracias otro comentario otra participación de otra de las personas que están participando solo levanten la mano y le vamos a acercar el micrófono verdad ajá si no le van a preguntar adelante buenos días gracias por permitirnos estar acá en este evento tan bonito de las radios comunitarias yo solo quiero quizás como hacer un comentario con el aporte que dio la compañera Marisela la importancia que tiene la articulación desde los medios a nivel comunitario porque sabemos que las radios nacen del seno de la comunidad la importancia que tiene en que la comunidad participe en estos espacios donde se oiga la voz de la gente de la comunidad la importancia que tiene la sensibilización en la educación desde la comunidad eso es importante para nosotros de las comunidades el articular los espacios de comunicación a nivel de las redes para nosotros es de mucho valor de mucha importancia porque ahí se conoce la diversidad de pensamiento de la población tanto de la gente que nos escucha como el que opina eso es importante la agenda comunitaria que se comparte desde los medios para toda la población es importante donde ese medio se siente se apropia la población se siente dueña de ese espacio de esa herramienta de sensibilizar a nivel del territorio a nivel de las organizaciones por lo que es importante que las radios se fortalezcan más en los espacios a nivel de las localidades muchas gracias muchas gracias Carmencita alguien más que quiera participar se levanten la mano y le van a acercar pues el micrófono para conocer sus opiniones que les ha parecido también estas reflexiones queremos conocerlo verdad porque como hemos dicho en este espacio la participación de la comunidad es fundamental y la razón de ser verdad de estos proyectos de comunicación y es para darle voz verdad entonces no sé si hay alguna otra participación tengan todos muy buenos días para mí es muy importante estos eventos que están realizando porque para las comunidades pues son unos espacios que se abren para poder informarlos para poder comunicar pues sí nuestros sentimientos y saber todo lo que está pasando en nuestro país sabemos que hay muchos problemas internos externos que hay que nos afectan a todas las comunidades que es algo que el gobierno pues sí desde su momento de iniciativa que él asentó su poder pues en su lugar ha sido solamente para discriminar ha usado una prepotencia muy grande que los avances que se tenían han ido en retroceso en lugar de avanzar vamos retrocediendo es momento que tenemos como comunidades de abrir nuestros ojos nuestros oídos para ir pensando en el futuro porque ya sabemos que están próximas las elecciones tenemos que pensar quién van a elegir van a elegir porque son los momentos que que nos van a a llevar pues a un futuro mejor pero si nosotros agachamos la vista y somos sordos como dice bueno vamos a un precipicio que no vamos a tener salida verdad ahora estos medios se los sirven mucho para para avanzar pues para conocer porque para eso se trata estos eventos para dar a conocer nuestros sentimientos nuestros pensamientos que como campesina como campesina pues si no somos no estamos tan dormidos como decimos verdad tenemos que ir despertando día tras día a través de estos eventos tenemos que ir analizando también las radios cuando escuchamos las noticias yo me gusta escuchar mucho y me gusta mucho hoy escuchar el análisis que da Leonel Herrera los días lunes a las siete y media me encanta cuando hay mucha participación y la gente que aportan bueno cuando piden las opiniones de las propuestas de la gente que piensan hay algo que sí animan pero vemos hay unas pocas personas que sí van con unos pensamientos limitados no en prosperar sino que para retroceder y así es que hay que pensar un poquito porque estamos ahorita en un momento bastante difícil complicado esta pandemia ha traído muchos retrasos hay muchas cosas que el gobierno o los que están en las instituciones pues si no quieren dar muchas informaciones que bueno necesitamos saberlo como población porque hay muchos fondos hay mucho dinero que están invirtiendo y no sabemos en qué y algo que sí nos preocupa porque la crisis económica va avanzando más a más día tras día pues va retrocediendo y uno mucho ensalzan al gobierno que dicen que el gobierno aquí no hay otro gobierno mejor pero esa gente está dormida todavía no ha despertado así es que hay que pedirle a Dios para que les ilumine la mente y sepan analizar lo que estamos que vamos a lograr si nosotros no nos despertamos pues vamos a retroceder en vez de avanzar vamos para atrás así es que está esto muchas gracias ¿cuál es su nombre compañera? de Santa Marta muchas gracias compañera alguien más que quiera pues participar allá atrás nos dice su nombre la radio porfa buenos días a todos y a todas mi nombre es Carolina Mena de Radio Xuchitlán en Xuchitoto una de las cosas que yo quiero destacar y que me ha gustado bastante la participación de las mujeres en este espacio me da gusto que cada vez seamos más las mujeres que estamos ocupando pues estos espacios estamos de cerca de las comunidades y que pues seamos quienes nos estemos apropiando que nos estemos empoderando de estos espacios y que tengamos mucha participación que estemos detrás pues de darle voz a las comunidades de estar juntos a las luchas de las comunidades quiero felicitar pues a las mujeres que están en la mesa Angélica Marisela Norma y también a Leonel muy buenas las ponencias de verdad que son un aporte bastante grande y pues yo encantada de estar aquí pues de seguir aprendiendo y yo tengo una pregunta para la mesa si me la pudieran responder cómo interpreta o ve ARPAS el trabajo de otros medios comunitarios que no son precisamente radios transmisoras sino que medios digitales y cómo nos podemos unir e integrar a estos otros esfuerzos de comunicación comunitaria en el país pues han surgido pues en los últimos meses en los últimos años otros medios de comunicación pero que no son precisamente radios comunitarias pero que sí son medios digitales y que estamos pues junto a las comunidades apoyando pues sus luchas sociales y también quiero pues como comunicadora comunitaria exigir también a quienes correspondan la aprobación de la ley a periodistas es muy necesario creo que estamos en un momento en el que todos y todas lo necesitamos gracias gracias caro a ver aquí acá díganos su nombre compañera porque al inicio no nos lo dijo yo quería decir que uno verdad cuando sale a una a una reunión queda por la participación de hablar lo que uno siente porque yo sé que uno cuando uno va este lo que oye uno en la asamblea yo me me escucho lo que hablan en la asamblea porque yo me desespero cuando están en la asamblea y las liga yo les digo por Dios bendito yo no estoy yo me siento no sé cómo por el aire le digo porque no me doy cuenta lo que está pasando en la asamblea digo yo y nosotros aquí sentimos le digo yo que el que está armonizado de verdad siente como que está algo que no se siente bien y digo yo en la lucha tiene que tener porque ese gobierno que tenemos no sirve para nada lo que es de burla es de la gente campesina pobre yo no tengo yo no quiero gente pobre yo quiero gente que se salga de esa pobreza que tienen que se termine entonces les digo yo que se termine la vida de él también porque sabe que la gente pobre sin él la gente pobre no come ni tampoco no tiene ninguna libertad que los periodistas yo oigo por la radio porque yo no pierdo la radio verdad donde está ahí oyendo el pie de la radio escuchando escuchando ver qué es lo que dice y dice él yo dije no 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 tengo parte esos periodistas dijo que vayan por allá y yo digo yo si no son los periodistas no somos nada nosotros uno de pobre eso lo tiene las de apoyar a la gente campesina que está estudiando para periodistas porque le dicen la verdad y el gobierno que la corrupción él es el que quiere para la gente ¿cuál es su nombre compañera? María Fidelina muchas gracias María Fidelina ahí atrás hay otra participación vamos a ir dejando ya dos o tres participaciones más por cuestión del tiempo ¿verdad? así que después del compañero quienes quieran participar levantan la mano aquí estamos con las dos más bueno yo solo tenía una consulta sobre lo que hablaba Leonel anteriormente sobre digamos las estrategias feas que está tomando este gobierno hacia los medios comunitarios por ejemplo el como digamos el ¿cómo se le puede llamar a esto? la difamación o o de la forma burlesca como agarran incluso algunos troles las notas que se están creando dentro de los medios comunitarios como ARPAS si se está creando o ya se creó una estrategia de cómo contrarrestar este tipo de acciones que están haciendo estos estos troles o incluso las páginas oficiales del presidente este me gustaría saber pues que si se está trabajando en algo eso porque sabemos de que la estrategia de ellos lo que hacen es armar como decimos un desorden cuando nosotros armamos una una nota digamos bien fundamentada y todo eso viene viene algún troll o algo lo comparte y le arma algún tipo de texto ahí un poco relajo ya lo convierte en burla y pierde el sentido de seriedad de la nota he logrado ver eso en algunas ocasiones entonces se está armando una estrategia para evitar esto o digamos cómo contrarrestar eso de que nos agarren de burla porque he logrado notar eso en algunas ocasiones en algunas páginas troles que se comparten a veces las notas que se crean desde las radios comunitarias o otro tipo de espacios que sirven para informar y estos lo desinforman el compañero de la par también quería participar buenos días a todos y a todas mi nombre es Héctor Rodríguez vengo de la comunidad de Sintesa Portal últimamente he estado leyendo bastante sobre las comunicaciones por diferentes medios sea radio redes sociales periódicos etcétera etcétera y muchas veces me causa lástima leer fragmentos que no llenan de contenido o enriquecen la bueno la veracidad de la información entonces ¿qué quiero decir con esto? muchas veces son rellenos nada más en los diferentes medios lo digo con todo respeto a veces como no hay nada importante o no conocemos de nuestro entorno a veces la información no es muy clara lo hacemos nada más como un relleno a veces la información es manipulada dentro de las radios dentro de los medios diferentes medios de comunicación y a veces por eso la gente es mal mal manipulada entonces esa parte ética deberían de comprometerse un poquito más las radios comunitarias los diferentes medios digitales etcétera etcétera entonces en esa parte pediría tal vez un poquito para que sea más contundente por ejemplo allá en Suchitoto hay muchas denuncias contra Cuchera etcétera etcétera pero a veces hay fuentes que no redactan tal como son las cosas ahí de la denuncia entonces necesita un poquito más de contundencia a la hora de la denuncia solamente muchas gracias y con las participaciones que están acá de las compañeras vamos a cerrar este espacio y luego vamos a dar un par de minutos a cada uno y cada una de las compañeras y compañeros que están acá en la mesa para que puedan también responder a las preguntas que se han hecho bien buenos días mi nombre Ada Ortiz de Radio Mangle y bueno quizás primeramente con el colectivo verdad resaltar digamos la importancia de este espacio que hemos tenido ahora para discutir estas temáticas que realmente son importantes y marcan digamos el camino o el rumbo que vamos a ir tomando las radios comunitarias y también digamos como organizaciones y como ya hablaban por ahí la articulación con las comunidades más bien digamos las temáticas nos han también enfocado de como por ejemplo han sucedido diversos retrocesos a nivel nacional en cuanto al derecho a la comunicación la vulneración que ha habido sobre este derecho y también resaltar el hecho de que las mujeres sobre todo hemos tenido digamos en diversos aspectos una vulneración hacia nuestros derechos también en el ejercicio periodístico entonces en ese sentido creo que también a partir de este espacio nos llevamos muchos desafíos y también cómo podemos seguir articulando ese caminar digamos cómo nos unificamos para poder enfrentar las diversas situaciones que se nos vienen porque como ya decíamos a partir de este nuevo gobierno estamos enfrentando no sólo una vulneración a nuestro derecho a la comunicación sino que aquí es una una vulneración a todos nuestros derechos ahí está la salud el derecho al agua entonces vemos cómo eso ha sido muy notable en este sentido entonces también quisiera bueno casi similar a la pregunta que planteaban al lado de ella que siempre en ese conocimiento ¿verdad? cómo cómo hacemos o a quién recurrimos por ejemplo los medios comunitarios o alguien de la comunidad por ejemplo que está ejerciendo su periodismo comunitario un corresponsal comunitario por ejemplo que en algún momento se sienta vulnerado o violentado sus derechos entonces nosotros ¿qué hacemos en ese sentido? ¿verdad? porque muchas veces eso está sucediendo en la comunidad por ejemplo hay un evento porque normalmente estos políticos llegan a la comunidad a montar sus shows populistas y hacen todo eso entonces a lo mejor dejen que un comunitario o un reportero comunitario llegue y esté participando pero en ese momento también se puede enfrentar a una vulneración o a ser violentado digamos entonces ¿qué hacemos como medios comunitarios o en ese sentido para aportar a la comunidad o a decir ¿qué hace? ¿verdad? esa sería también una pregunta bueno buenos días compañeros mi nombre es Glenda Rodríguez de Radio Mangle nomás agradecer el espacio que han dado y pues la participación como jóvenes mujeres también siento que bastante importante por una situación que se está viendo hoy en día compañeros muchos jóvenes nos dedicamos a lo que son las redes sociales muchas veces solo leemos lo que aparece bonito en las redes no somos con una perspectiva de investigación no tenemos una visión de saber si es cierta la información ahora en día pues hasta un un noticiero El Salvador que el gobierno lo ha implementado no siento que tenga nada productivo para un pensamiento joven muchas veces los jóvenes vuelvo y repito solo vemos lo más bonito lo más atractivo que hay en la en las redes no nos dedicamos a explorar más con las radios comunitarias pues tenemos la ventaja de que estamos adentro de la comunidad estamos conociendo los problemas que tiene la comunidad y nos y los estamos dando a la voz pública muchas veces como decía la compañera si llega un político y no es afín el periodista comunitario incluso no lo deja ni aportar sus ideas busca a desestabilizar lo que está informando y es bueno comunicarse como les digo como jóvenes más allá de lo que el facebook puede decir solamente gracias muchas gracias por todas sus participaciones que sin duda son como les decíamos muy importantes vamos a dar tres minutos a cada uno bueno a cada una de las compañeras y el compañero en el mismo orden en el que participaron para que puedan responder algunas de las preguntas y pues brevemente también hacer pues una conclusión verdad de los temas que se han abordado así que tres minutos para cada uno y cada una vamos a iniciar con Angélica bueno referente al tema de otras plataformas o medios digitales lo cierto que es importante justamente por eso que se aplique la democratización de la comunicación hay muchas plataformas que se están creando en las redes sociales como facebook como twitter y otras porque no tienen acceso por ejemplo al espectro radioeléctrico y esa es una de las luchas que se tienen que seguir haciendo por otro lado sin embargo hay gente que quiere seguir en las redes sociales digitales informando pero también es importante que haya mucha claridad y fortalecimiento formativo en cuanto a la importancia y la responsabilidad de informar por esas vías porque también nos encontramos en otro escenario donde hay sitios en estas redes sociales que no necesariamente informan sino que están haciendo todo lo contrario que hacen las famosas fake news o contenidos de desinformación ¿verdad? que son aquellas páginas que publican contenido manipulándolo y favoreciendo a veces incluso a figuras políticas hay que tener mucho cuidado con eso y uno de los retos que se tiene en ese sentido también es la alfabetización mediática que en otra jornada perfectamente podemos hablar al respecto luego hablaban sobre el tema de las vulneraciones ¿qué hacer cuando a mí me agreden como periodista? la Asociación de Periodistas de El Salvador APES tiene desde el año 2017 activo un centro de monitoreo de agresiones a periodistas donde también damos asistencia cuando haya casos graves no solo tiene que haber vulneraciones en coyunturas electorales de hecho este centro se creó durante una coyuntura electoral pero también atendemos todo el tema de derechos laborales situación de mujeres periodistas tema de vulneración o amenazas es decir toda aquella consulta que tenga un colega puede acudir ahí el número de teléfono es 77464325 lo voy a repetir 77464325 luego al finalizar el foro con gusto podemos dialogar por si hay algún caso que quieran precisar y yo nada más cerraría agradeciendo la participación en su mayoría de compañeras que veo que tienen muy clara la importancia de la labor periodística me alegra escuchar compañeras que son defensoras del trabajo de las y los periodistas y créanme que eso es muy significativo para el gremio él y la periodista en realidad se debe justamente para responder e informar a la población no responder a intereses ni mucho menos personales ni de ciertos grupos de poder políticos hay todo un debate de fortalecer y mejorar la ética para eso también están una serie de propuestas como la de ley de protección a periodistas que ojalá el congreso pues la pueda aprobar en esta legislatura de mi parte agradezco por la invitación por el espacio y también a quienes nos han sintonizado a través de las plataformas digitales muchas gracias gracias Angélica bueno al igual que Angélica agradecer a las personas que han participado de Radio Mangler Radio Victoria Sun Pool con sus comentarios que también nos permiten ver verdad como también tienen el reconocimiento a los temas que se han abordado como se ha estado desarrollando el foro pero también al sentido de pertenencia que tienen dentro de sus medios de comunicación yo con respecto a la pregunta que hace Caro yo creo que justo es esa el deber ser la lucha que tenemos con la democratización de la comunicación de cómo las personas tienen otras alternativas es decir que la gente decida que escuchar y entre más expresiones comunicacionales haya sea en plataformas otros medios que su deber y su fin sea informar de la manera más correcta y ética pues siempre creo que es una posibilidad y una oportunidad para la gente que bonito fuera que hubieran mucho más expresiones comunicacionales y de seguro muchas de las expresiones que justamente hoy están surgiendo a través de plataformas seguro también parten de la inspiración que han tenido a lo largo de estos más de 26 años de las radios comunitarias pues cómo defender el derecho a la comunicación verdad entonces creo que desde ARPA también consideramos esa parte fundamental y desde las radios comunitarias por supuesto que haya variedad que haya un abanico de posibilidades donde la gente diga bueno me interesa oír esta porque habla del derecho a las mujeres me interesa oír este medio porque habla de los niños y las niñas y sus derechos pero me interesa también esto porque ponen el enfoque ambiental que haya opciones para la gente y con el tema de la vulneración al tema de las personas o de las mujeres que trabajamos la comunicación históricamente ha sido así verdad que nos exponemos a situaciones sobre todo en particular yo siempre hago mención de esto las mujeres y los hombres que nos dedicamos a hacer comunicación en el territorio nos identifican tan fácilmente que somos mucho más vulnerables dentro de nuestras zonas cuando intentamos visibilizar situaciones donde estamos exponiendo también violación a derechos humanos y casi siempre los que están violando los derechos humanos son las instancias de gobierno verdad o las instancias que a veces somos las que creemos que deben protegernos como la policía nacional civil como la fuerza armada cuántos de nosotros y nosotras no nos hemos expuesto ante situaciones como esta en coberturas electorales por ejemplo que casi siempre hay un pico de vulneración de atentado a la libertad de prensa sobre cómo se cubren las elecciones por ejemplo y creo que el denunciar y hacer la denuncia pública en nuestro medio es importante y por supuesto pasar al segundo paso que Angélica ha mencionado muy bien de cómo llegamos a las instancias que registren estos antecedentes que nos va a permitir también tener un respaldo a la hora de proyectar números estadísticas de cómo está el tema de libertad de expresión en nuestro país y por último el hecho de qué tanto nos identificamos con la comunidad fíjense que en muchas ocasiones también la comunidad nos protege y el estar muy cerca de ellos también es importante sin olvidar los mecanismos legales bueno solo quiero decir dos cosas porque mi intervención me pasé del tiempo uno es que reiterar lo que plantea Marisela sobre la importancia de promover defender y exigir el derecho a la comunicación a veces desde las mismas organizaciones sociales que reivindican derechos se les queda de lado este derecho que es tan importante no solo por lo que significa en sí mismo sino que por el carácter de llave que les decía que en la medida en que tengamos acceso a información en la medida en que nos podamos expresar que en la medida en que tengamos medios a disposición para hacerlo que en la medida en que no seamos vulnerados y vulnerados en las redes sociales y no seamos objeto de informaciones falsas en esa medida también otros derechos humanos van a estar recuerdados y van a tener posibilidades de ser cumplidos también y lo segundo comparto la crítica y el llamado a una mayor articulación que decía el compañero la compañera perdón Carolina de Radio Xuchitlán de vincularnos más entre radios comunitarias y todo este este pool esta gama de medios alternativos que hay especialmente en las plataformas digitales hay un montón de medios digitales algunos con enfoques ambientalistas con enfoques feministas con las que las radios comunitarias tenemos que buscar una estrategia de articularnos más más allá de los diálogos de algunas coincidencias que hemos tenido yo creo que podemos juntarnos en dos cosas muy relevantes uno en coincidir en una agenda temática e informativa de opinión vinculada a las exigencias y las demandas de las comunidades coincidir en una agenda popular de promover derechos de exigir cambios en favor de la gente y luego coincidir en el esfuerzo por democratizar la comunicación por exigir políticas por exigir marcos legales que garanticen todos estos derechos de información de expresión de protección de la imagen porque lo rico de esta de esta agenda de democratizar la comunicación es que como el entorno de las tecnologías de la información y la comunicación es es cambiante de permanente innovación cada vez hay nuevos temas para la agenda de democratizar la comunicación verdad porque hace poco hablábamos de nuestra demanda histórica era democratizar las frecuencias de radio y televisión pero resulta que hoy es una una demanda es la protección para que no nos ataquen en las redes sociales eso no era una demanda un tema de agenda de derecho de la comunicación hasta hace muy poco tiempo verdad este o la información de noticias falsas en redes sociales las noticias falsas siempre existieron siempre existieron no son ninguna novedad en los medios la manipulación de información en los medios tradicionales es clásica verdad en los periódicos la televisión si ustedes revisan los periódicos de este país en la época de la guerra en este país los periódicos publicaban en la portada que Monseñor Romero estaba poseído por el demonio en serio esa fue una portada de un periódico de este país verdad entonces las noticias falsas siempre han estado verdad TCS siempre ha manipulado información el diario de hoy también que es lo que sucede hoy que con que con el el boom de las redes sociales el fenómeno se agrava porque se masifica más rápidamente y llega más directamente a las personas por eso es que implementar mecanismos de verificación de información es muy importante la información que nos llegue porque a veces llega una información y como es una información como decía alguien verdad es vacía apela a las emociones apela al morbo al enojo entonces más que a a reflexionar críticamente sobre un problema entonces uno con el enojo y la indignación lo primero que hace es también compartirla y ni siquiera verificó si era información entonces yo creo que también tenemos que hacer ese tipo de cosas bueno dije que no me va a pasar así que disculpen muchas gracias bueno muchas gracias angélica a maricela y a leonel por estas reflexiones finales y también a ustedes por su participación por sus aportes que son tan importantes verdad para construir y creo que nos llevamos todos y todas este reto de seguir debatiendo verdad desde nuestras experiencias vivencias y realidades estos temas que son tan importantes y que parten de lo que decían cada uno y cada una de nuestros ponentes nuestros derechos verdad esas garantías que nos deben ser cumplidas por parte de las autoridades y también nuestro deber de exigirlo verdad así que muchísimas gracias por participar un fuerte aplauso para todos y todas por favor muchas gracias y también muchas gracias a quienes nos escucharon en la radio de Arpas en el 92.1 del FM y el 106.1 FM en el Bajo Lempa y a quienes nos siguieron en esta transmisión de Facebook Live muchas gracias que pasen feliz tarde y feliz viaje de regreso verdad